En mi caso, sí, Demián. Es hermoso. Hola. Le voy a dar un regalo especial sobre los espejitas. ¡Ay, esto tiene picante! Gracias. Hermoso, gracias. Demián. ¿Te gustan los taquis? ¿Los qué? Son frituras picantes. A ver. Espero que no estén envenenadas. Están muy buenas. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Algo que sucede aquí en México, que a Marco Díaz... Chilón.